Hola, mi nombre es Cintia Oladilo, soy nutricionista y gracias al canal Coyayca Activo vamos a hacer nuestra segunda cápsula de información nutricional en la cual hoy hablaremos de porciones de alimentos, algo muy poco trabajado y que habitualmente no le tomamos el peso además cabe señalar que este tema es muy importante ya que nos encontramos viviendo una situación que no conocíamos como es una pandemia el conocer las medidas que vamos a trabajar nos va a ayudar a llevar una alimentación más saludable ¿Qué entendemos por porciones de alimentos? es la cantidad de alimentos expresados en medidas caseras que nos aportan una cantidad determinada de calorías, carbohidratos, lípidos y proteínas hoy en día tenemos que conocer lo que tenemos en nuestra cocina para poder trabajar por las porciones de alimentos hoy en día como decía existe mucho tamaño de losas cuando una nutricionista o una persona dice que tienen que consumir una taza o tres cuartos de taza o tres cuartos de taza de algún cereal muchas veces las personas tienden a pensar que son tazones o que son las tazas que ahora venden pero no, la taza con la que se trabaja es esta taza de acá es una taza pequeña una taza como las de antes al igual que los platos, quiero mostrar, esto es un plato hondo, no son los bowls que ahora venden como plato hondos al igual que los platos bajos, estos no son los tremendos platos que ahora igual están vendiendo entonces tenemos que tener súper claras las medidas con que vamos a trabajar y para esto también es bueno que vayamos midiendo las cosas con cucharas acá tengo diversos tamaños de cucharas para saber la cantidad que voy a estar ocupando y también tengo este vaso que va midiendo gradualmente los ml para saber con cuánta cantidad estoy trabajando también les comento que estas son las porciones de alimentos en general no es que sean particularmente para todos igual, todos tenemos requerimientos distintos solamente yo les voy a mostrar lo que son las porciones en general porque los requerimientos son individuales, depende del género, femenino masculino, de la edad, de la actividad física que se realice ahora les voy a mostrar un poquitito el primer grupo que vamos a trabajar que es el grupo de los cereales, aquí me refiero con cereales, pastas, arroz, papa, pan, eso es en general y comentarles cuánto es la cantidad adecuada o la porción adecuada para que la conozcan vamos a partir por algo muy común que son los fideos esta es la cantidad en crudo que debiésemos consumir, son aproximadamente 4 cucharadas pero en cocido esto se traduce a 3 cuartos de taza uno piensa igual es poco, si uno lo ve así realmente se ve poco cocido son 3 cuartos de taza, tampoco es como que varíe mucho por decirlo así pero tenemos que pensar que nosotros no comemos los fideos solos sino que habitualmente le agregamos algún tipo de salsa y aparte de la salsa lo acompañamos con ensaladas y aparte de la ensalada lo acompañamos con un vaso de jugo o de agua y quizás de repente hay incluso postre así que también tenemos que tener ojo porque nuestra mente o nuestra vista muchas veces nos engaña tenemos que aprender a saber cuando nuestro cuerpo ya no siente hambre o ya presenta saciedad así que por eso también es sumamente importante ir comiendo pausado pausado, respetando los tiempos para que sepamos realmente cuando ya no queremos seguir comiendo la otra porción que les voy a mostrar es el arroz esta sí que se ve muy poca igual son 4 cucharadas soperas pero que si lo traducimos en cocido van a ser 3 cuartos de taza ¿ya? 3 cuartos de esta tacita como también lo podemos medir hay una porción súper fácil para medir todos los alimentos pero en este caso la de cereal se mediría del tamaño, del ancho o del alto de nuestra mano así también podemos medir las medidas caseras todo lo que estamos conociendo acá de los cereales otro tema que les voy a poner son dos tipos de cereales tengo acá unos modelos plásticos que me van a ayudar y aquí tengo un poco de avena que esta es la porción que debiésemos consumir es media taza de avena y esta es la porción de cereal debe ser de un cereal al azucarado en este caso siempre deberíamos optar por el cereal por la avena la avena es un carbohidrato complejo por ende la absorción es más lenta y nos genera saciedad por más tiempo también nos aporta fibra la cual ayuda a ir eliminando disminuyendo la cantidad de colesterol en nuestra sangre en cambio acá tenemos un cereal ultra procesado con mucha azúcar con muchos ingredientes que si vamos a leerlo a la caja ni siquiera los podemos pronunciar mientras más difícil los ingredientes que tenga y menos los podamos leer más mala calidad es lo que estamos ingiriendo así que es importante que igual leamos el etiquetado de lo que estamos comprando y sepamos lo que estamos comiendo la porción de otro cereal que acá se come harto es la papa la papa en medidas caseras es una unidad del tamaño de un huevo o un poquitito más grande no más que eso también tenemos algo muy complejo y sobre todo hoy en día que es el consumo de pan acá tengo algunos modelos de pan depende mucho el tipo de pan que sea si es pan de molde puede ser dos o tres rebanadas dependiendo de la marca del pan que sea y si es integral o si es pan blanco el pan también es otro tema súper complejo porque también nunca leemos los ingredientes de lo que compramos si ustedes van a leer muchas veces los ingredientes del pan integral que tiene y al principio dice azúcar es que a ese pan es lo menos integral que hay porque le pusieron azúcar o caramelo para darle el color café que tiene así que igual aprendamos a leer como les decía la etiqueta si vamos a comer pan francés o marraqueta un dientecito de las dos que es la marraqueta es una porción ya esa porción nos aporta 140 calorías y 30 gramos de carbohidratos si lo vemos en el pan ayuya es un poquitito más grande media unidad es una porción ya galletas de agua de 5 a 7 dependiendo también de la marca es la porción igual al final de la presentación les voy a dejar anotado todas las porciones para que ustedes igual las vayan conociendo la porción de cereales que debemos consumir al día es súper amplia porque varía de 3 a 10 porciones por eso ya les digo que esto de las porciones varía en cada persona y sobre todo varía dependiendo del nivel de actividad que tenga del gasto energético así que no es que todos nos podamos comer 10 porciones al día de cereales sino que tenemos que tener súper claro el gasto energético que tenemos la actividad física y por eso también es importante movernos en la casa y estas cápsulas que están saliendo de actividad física que están realizando mis colegas va a ser un gran aporte para que el tema de los cereales la cantidad excesiva de carbohidratos no se transforme en grasa en nuestro cuerpo el segundo grupo del que vamos a hablar son nuestras amigas frutas las frutas como hablamos en la cápsula anterior nos aportan una gran cantidad de vitaminas ya por lo tanto es súper bueno que las consumamos en esta época pero también hay que consumirlas con precaución ¿por qué? porque si bien las frutas son muy sanas en exceso también nos van a hacer subir de peso ¿ya? por ejemplo ¿cuál es la porción que nosotros debiésemos consumir de manzana y de pera? una unidad de tamaño regular el tamaño de la fruta debiese ser un tamaño que nos quepa en la palma de nuestra mano o sea que nosotros podamos cerrar la mano esa es la porción que debiésemos consumir de estas frutas de la manzana y de la pera ¿ya? otra forma súper buena de medirla en medias caseras es con una taza ponemos nuestra fruta picada si es que todavía no tenemos como el ojo bien desarrollado y hasta que nos dé el tope de la taza tenemos nuestra porción de frutas podemos ir intercalando no solo una sino que mitad pera, mitad manzana pero esa es la medida que debiésemos consumir para que sea una porción ¿ya? acá puse un jugo porque la idea es que este jugo sea un jugo hecho en casa pero también tenemos que tener cuidado con estos jugos porque para 200 se sea 200 ml de jugo no ocupamos solo una naranja estamos ocupando aproximadamente 3, quizás 4 naranjas y ahí ya no vamos a tener solo una porción porque la porción de la naranja es una unidad ahí vamos a tener quizás 2 o 3 porciones de fruta y cuáles son las porciones que nosotros debiésemos consumir al día de 2 a 3 unidades o porciones otro amigo que es un poco complejo es el plátano en este caso es un plátano pequeño ya que es un modelo de plástico pero lo ideal sería que sea más o menos de este tamaño porque si tenemos otro plátano más o menos es de este tamaño pero la porción del plátano es solamente la mitad ya porque si nos comemos ya el plátano completo son 2 porciones equivalentes de fruta también tenemos acá las verduras las verduras ¿cuánto es el tamaño que nosotros debiésemos consumir? es lo que nos cabe en dos manos ya en dos manos nosotros debiésemos consumir la porción de verduras habitualmente lo que nosotros podemos comer más libremente son las verduras de libre consumo como lo dice su nombre que son las de hoja verde o de color verde mayoritariamente o las que no se cocina ya como la hechuga pepino zapallo italiano en general las otras con las que ya debemos tener un poco más de precaución son las que cocinamos la zanahoria el tomate el brócoli porque estas porciones son aproximadamente una taza no más que eso y ¿cuántas son las cantidades que nosotros debemos comer de frutas y verduras? ¿cuál es la cantidad de verduras que nosotros debiésemos consumir? es de dos a tres porciones también no sé si alguna vez escucharon cinco al día que pueden ser tres porciones de fruta y dos de verduras o tres de verduras y dos de fruta el grupo que viene a continuación es el grupo de los lácteos ya sea de origen animal o sea bebidas lácteas de origen vegetal ¿ya? ¿cuál es la porción que nosotros debiésemos consumir? ¿cuántas son las porciones que debiésemos consumir al día? varía de uno a cuatro porciones al día igual es importante el consumo de estas bebidas lácteas o de leche propiamente tal porque acá presentamos un déficit muy grande de vitamina D que es la encargada de la absorción del calcio entonces tenemos que suplir un poquitito este consumo ¿cuál es la medida de nuestra bebida láctea o de nuestra leche? son 200 ml lo cual es un vasito, una caña normal ¿ya? lo ideal es que nuestra leche y nuestro yogur que el yogur es el potecito normal que viene habitualmente sean lo más naturales posibles evitemos que tengan tanto azúcar evitemos que tengan tantos colorantes sobre todo el tema de los colorantes y saborizantes porque no somos conscientes de todo lo que estamos ingiriendo en estos productos ¿ya? lo otro el consumo de queso es solamente una lámina o una lámina delgado o si fuese medido con los dedos son las dos primeras partes del dedo el tamaño de un cubito que podamos consumir el grupo que viene a continuación es el grupo de las carnes y también lo quise mezclar un poco con el grupo de las legumbres ya que nos aportan una buenísima cantidad de hierro vamos a partir ¿cuánta es la cantidad que debesemos consumir al día? aproximadamente es de una a tres porciones ¿ya? ¿cuál es la cantidad de carne que debesemos consumir? en el caso de carne de vacuno ojalá que fuese cocida a la planta o a la parrilla sin grasa quizá lo más magra posible y la porción son 50 gramos esto quiere decir que es la palma de nuestra mano esa es una porción no quiere decir que sean los requerimientos individuales sino que esta es la porción en general 50 gramos y no debe exceder el ancho de un dedo ¿ya? el pollo es lo mismo también son 50 gramos y la porción tiene que entrar en la palma de la mano al igual que el salmón y que el pavo los huevos ojalá la preparación sea no frita sino que o lo cocemos al agua o revuelto al agua también podemos consumir un huevo al día siempre y cuando sea en estas condiciones ¿ya? y el otro tema que me gustaría hablarle es el de las legumbres acá tenemos un vasito de garbanzos o un pote de garbanzos ¿cuánta es la porción que nosotros debiésemos consumir? una taza ¿ya? o un cucharón y medio aproximadamente estos legumbres siempre tienen que ir acompañadas de un cereal o sea se tienen que preparar o con arroz o con fideos o con quinoa para que así este hierro que es no de minicosa o sea que no proviene de la carne tenga mejor absorción y aparte tenemos que agregarle vitamina C ¿cómo le agregamos la vitamina C? con una ensalada que la alineamos con limón o de postre una naranja y así todo este hierro noel tiene una absorción más alta en nuestro cuerpo ahora vamos a hablar de los aceites y grasas acá tenemos una porción de aceite ¿cuántas son las que pudiésemos consumir en el día? de una a tres o sea sería aproximadamente si le llevamos esta es una cucharadita que ocupe para medir son cinco ml una porción de aceite son cuatro cucharaditas de esta pero con esta una a tres porciones tenemos que dividirla en todo lo que hacemos en la cocina con lo que cocinamos los alimentos y aparte en las verduras lo ideal del consumo de aceite es que fuesen crudo y que consumiéramos aceite de pepita de uva de oliva o de canola ¿por qué? en el caso que cocinemos porque estos aceites nos hacen menos daño al momento de entrar en contacto con el calor con el fuego que presentan las joyas ¿ya? lo otro la mantequilla o la margarina solamente debiésemos consumir la punta de nuestro dedito es una cantidad muy pequeña ya que la mantequilla es un producto muy grasoso ¿ya? y tiene muchas grasas saturadas en este grupo también tenemos la palta que el consumo de palta son tres cucharadas soperas o si fuese una palta pequeña una palta pequeña podría llegar a ser media palta ¿ya? también les voy a mencionar un poco lo que es el consumo de los frutos secos si bien los frutos secos son maravillosos para nosotros porque tiene mucho aporte en diferentes nutrientes también tenemos que saber que tienen medidas no podemos comerlos libremente adelante más adelante les voy a dejar la cantidad exacta que es por los frutos secos más comunes que se consumen el último grupo del que les voy a hablar es el grupo del azúcar este grupo en general dice que la recomendación es un bajo consumo no tiene una recomendación específica pero les comento que una porción de azúcar es una cucharadita la cucharadita de té ya es una porción tenemos que tener mucho cuidado sobre todo en esta región porque habitualmente tendemos muchas veces a tomar mate dulce endulzado con azúcar si bien habitualmente dicen que le ponemos solamente un cuarto de la cucharadita vamos sumando si nos tomamos una tetera de mate y contamos ese cuarto podemos llegar a tener fácilmente 5 cucharadas de azúcar así que tengamos ojo y contemos todo lo que estamos consumiendo les voy a mostrar como sería un plato saludable como debiésemos armar nuestro plato al momento de alimentarnos la ideal es que la mitad de nuestro plato contenga ensaladas y como ya les había nombrado para nosotros las de hoja verde son las de más libre consumo tenemos también pepino acá y tomate la mitad de nuestro plato solamente en verduras un cuarto de nuestro plato va a llevar la proteína un cuarto de nuestro plato la proteína y el otro cuarto va a tener el carbohidrato puede ser papa puede ser arroz puede ser fideos quinoa lo que ustedes tengan en la casa y así acompañado de algún jugo natural o de agua de alguna infusión sería un plato ideal para consumir ahora rápidamente vamos a hacer una pequeña educación de cómo podemos leer el etiquetado nutricional y qué tan sano son los productos que nosotros consideramos sano también acá tenemos un pan pita integral que habitualmente usamos cuando estamos a dieta o queremos bajar un poco el consumo de carbohidratos vamos a leer acá dice que una porción es una unidad y son 43 gramos y las porciones por envase son 8 esto quiere decir que un pan pita pequeño es una porción que es lo que nosotros debiésemos consumir después en qué nos tenemos que fijar más que en las calorías siempre tenemos que fijarnos en la grasa que nos aporta en los carbohidratos o azúcares totales que tiene y también en el sodio ya en este caso tiene 106 calorías proteínas 3,9 grasa total 0,8 tenemos carbohidratos 21 gramos de carbohidratos por la porción azúcares totales 1,5 sodio 169 por la porción después vienen los ingredientes se los voy a ir leyendo uno por uno tenemos harina de trigo integral de grano entero agua levadura azúcar masa madre que es harina de trigo fermentada sal ácido láctico monoglicéridos destilados ácido sórbico enzima carboximetil celulosa goma guar propinato de calcio y fibra de soya acá hay varios nombres que son complejos y yo como les decía mientras más complejos los nombres menos saludable puede ser un producto ya que tiene 14 ingredientes que tenga 14 ingredientes ya lo hace un alimento ultra procesado también tenemos nombres muy complejos que habitualmente estos nombres son preservantes conservantes y saborizantes ya entonces si nosotros lo pensamos muy sano este alimento no resulta siempre va a ser mejor que nosotros hagamos nuestro pampita en casa la receta es muy sencilla y más adelante se las voy a enseñar bueno ahora con toda la información que tenemos acerca de las porciones de los alimentos los invito a que me acompañen en la próxima cápsula informativa y también que sigan las cápsulas de mis colegas para que realicemos actividad física juntos y sea todo un complemento alimentación y actividad física también recordar que estas cápsulas son gracias a la municipalidad de Coyhaique ejecutadas por la corporación de deporte municipal y financiadas por el programa de salud de la Ceremi de salud regional de Aysén muchas gracias